Beto Melgar Castro ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo? ¡Sí señor! ¡Estás metiendo cura, compadre! ¡Gracias! 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 El Instituto Técnico Juan Alberto Melgar Castro desde Cañaveral, San Francisco de Cojoa ¡Gracias! ¡Gracias! Y en estos momentos nos preparamos para conocer y dar las premiaciones. Pero antes vamos a calificar la mejor barra. Así que preparamos.